Mi vida, me cago muchísimo. ¿Qué tal, mi vida? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien. Necesito desahogarme, por eso estoy hablándole a mi bebé. Nada, ya. Ya empezaron a ver de que los pedos dentro de las viejas. Sí, de plano, si me cagan mucho el palo, pues sí. O sea, le voy a meter un putazo porque ya me tiene hasta la madre. ¿Qué te puedo decir? No, no te preocupes. Yo no puedo ocupar de nada. ¿Sabes lo que pasa afuera? Tú nomás estás en el final. Y si te pasa porque yo acabo con mi poder, pues ahora es predestinada a esto. Pero yo estoy para apoyarte aquí. Y lo que se sorprende también. Y dice la madre de mi vida, yo te estoy apoyando desde acá afuera. Se me juntó la impotencia, el coraje. Estaba súper cagada, estresada. Y me solté a llorar. Tengo tantas cosas, impotencia, enojo, todo. Me solté a llorar. No me esperaba ver a Danik llorando. Se ve que es una niña muy fuerte, pero sí me saqué de pedo. Es así, güey, ¿por qué lloras? Yo soy súper cerrada con mis cosas íntimas y pues no hay tanta confianza con Nick. La neta, todos estamos muertos. Nos vamos a cargar pila y en la noche vamos a tirar party. ¿Quiere hablar contigo? Pues dime. Si Danik me dice que tiene que hablar algo conmigo, no debe ser para algo bueno. Sí, nada más que yo no quiero, o sea, eso, un momento nada más, ¿sabes? Porque yo soy así y te lo voy a poner así. Sí, pero el momento, o sea, sí sabes dónde estamos, ¿no? Sí. No sé por qué se preocupa Danik, o sea, bueno, seguramente se está enamorando, pero pues no sé, no es cosa mía. Es ok, sí, ahorita estoy contigo y lo que tú quieras y luego se acaba y qué. Por más que sea súper cariñosa, es mi manera de ser, o sea, no significa que me esté clavando con el demás. O sea, yo mezclo sentimientos y ese es mi pedo y eso no debería de pasar. ¿Por qué? Porque yo sé que saliendo de aquí no podemos hacer nada. Es obvio que yo no me puedo clavar, esto se va a terminar y no voy a quedar toda lastimada. No te claves con comentarios estúpidos. Nunca me voy a clavar con eso, el pedo es que yo no me quiero clavar contigo. Si Danik se clava, no tengo idea de qué voy a hacer porque seguramente se volverá más loca todavía. ¿Qué pretendes? ¿Que entonces entraras aquí y si te llegas a enamorar de alguien, se vaya a montar ahí a vivir contigo, se casen, tengan hijos y una familia feliz? No. Si vas a estar conmigo, vas a estar conmigo de lleno y si no, a la chingada.